En tanto, la arquidiócesis de Puebla colocó una ofrenda dedicada a 17 sacerdotes que murieron en un año del último día de muertos de 2020 a este. 17 sacerdotes, casi todos, fallecieron por COVID. Fueron sacerdotes diosesanos. Aunque la temporada de muertos termina este martes, la ofrenda dedicada a ellos podrá todavía visitarse el día de mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es increíble la cantidad de sacerdotes que han muerto. Digo, esta ofrenda homenajea a los 17 que han muerto entre noviembre del año pasado y noviembre de este año, la mayor parte de ellos sacerdotes poblanos fallecidos por COVID.